Bueno, estuvieron incisivos, ¿eh, los periodistas? Justo lo que se echa de falta, algún compañero de GC como Benzema. Van dos partidos de pretemporada sin marcar y casi sin crear ocasiones de gol. Sí, sí, tiene que espabilar porque con la marcha de Higuaín el peso del gol recae sobre él y encima va a tener el apoyo de Ciudan, que no le va a faltar un aliado ahí. Bien, pero creo que él está bien con todo el mundo. Y es muy importante tener a alguien como él cerca de nosotros, porque él ha tenido una gran carrera aquí a Madrid. Es un gran jugador, así que él puede dar consejos a todos los jugadores de Madrid. Y espero que sea sea un buen entrenador. No, después, es verdad que Higuaín es partida. Entonces, ahora, es a mí de continuar trabajando como lo hago.